Fíjate en las entrevistas que hemos tenido con los estudiantes que están participando en este desarrollo que estamos aplicando en primero, nos trasladan que están descubriendo una profesión, es decir, están viendo que la publicidad es mucho más que hacer anuncios, ellos consideran o verbalizan que para ellos están viendo que la publicidad tiene alma y tiene un proceso de elaboración que hasta el primer cuatrimestre les resultaba desconocido. Están aprendiendo a aprender a través de la metodología que se está introduciendo y estamos viendo también que están aprendiendo a pensar porque relacionan los contenidos entre sí y los ponen en contexto, o sea, buscan el ver la relación de esto que están aprendiendo en la realidad. Sí, creo que efectivamente en este movimiento lo que estamos empezando a alimentar y lo estamos comprobando a través del feedback que nos dan los alumnos es las ganas por aprender, por descubrir, efectivamente. El placer del descubrimiento y esto es un efecto de romper también, si no todos los tabiques, al menos de generar esas ventanas entre materias y de poner estas competencias transversales. Naturalmente esto tiene que ir creciendo, esto tiene que ser alimentado año tras año con proyectos y retos cada vez más complejos, más integrados, para que cuando salgan al mundo profesional, o sea, gente con la cabeza muy bien amueblada detrás de un gran profesional, siempre hay una persona con un trasfondo cultural profundo, amplio, denso, que le da sentido a su vida y a su vida, a su vida personal y a su vida profesional. Y yo creo que ese es nuestro reto como docentes. Así es, totalmente de acuerdo. Y fíjate uno de los testimonios que nos trasladaba una de las estudiantes, que nos decía, me he dado cuenta que no es aprender una asignatura y ya está, sino que es algo que voy a necesitar en un futuro y que voy tirando, lo que ella veía como una metáfora, tirando en mi bolsa de aprendizaje todos esos conocimientos, porque en algún momento voy a necesitar de ellos. Y además se dan cuenta que nunca aprenden lo suficiente, por tanto, tienen que estar continuamente echando en esa mochila metafórica conocimientos, prácticas y experiencias que van adquiriendo con la vida. Claro, se trata de construir personas con una actitud crítica y, por lo tanto, nunca acabamos de aprender. Es cierto que los conocimientos tienen una fecha de caducidad cada vez más rápida, es decir, la latencia cultural cada vez es más pequeña y, por lo tanto, es mucho más importante el talante que el talento. Es decir, ese talento se elabora si tienes un buen talante, una buena actitud.